Andega clasificó a 3, este es el segundo boxeador de Quina Andega está con cuantos y secretas rojas, Valdez Lomar de Quina Andega enfrentando a Raúl de Isaac de Managua B buena figura de los dos boxeadores buena técnica los dos, Valdez Lomar, un poquito de estilo, vean que el Quina Andega Valdez Lomar con golpes rectos hacia el rostro sabe mover muy bien, mover muy bien sus piernas, en el final de gano además también se incluye bastante la estética, la venta y venta, el corte de aspecto el boxeo le incluye bastante a ver, estuvimos conversando con diferentes árbitros y son puntos que se toman en cuenta el corte de aspectos del boxeador también suman puntos hemos visto, vemos a Valdez Lomar un corte de aspecto impecable la línea de boxeo de Chategano no se queda atrás hay una mala jugada ahí, la careta ahí está de 5, Valdez Lomar que es el segundo de 3 clasificado a la final Chatea Lomar tiene una medalla de plata en forma de Napoleón Pedro que perdió ante Ryan Noguera para arriba Chontal dos medallas de oro los dos clasificados en la final de Chontal los dos ganaron medallas de oro Managua B tiene dos de oro una de plata Matagalpa dos de oro una de plata Chontal decíamos dos de oro Chinaldegas todavía no ha ganado medalla de oro este es el tercer boxeador de la delegación de Chinaldegas Masaya se quedó con la de plata porque Masaya le ganó al chateleño Marcos Aragón a Diego Briles la medalla de oro está muy parejito este combate en Valdelomar vamos ya entre 4 minutos ganador con la decisión de Vendidas 3-2 el campeón nacional de esta categoría 80-85 Lutas la destina roja de Chinaldegra así que Brandon Valdelomar se lleva a la verdad y a